Hola, buenos días. Soy Carla Martínez, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en Vogue Minutes, una plataforma digital de conversaciones con personalidades de la industria de la moda, el diseño, el arte y la belleza que están cambiando las reglas del juego en nuestra región. Para nosotros es muy importante ser fieles a nuestro compromiso de presentar el mejor contenido y ese fue el motivo por empezar Vogue Minutes. Vogue siempre ha sido un promotor del talento local que reconoce las fuerzas de lo hecho en México y Latinoamérica y el impacto que tiene en el mundo. Es por esto que en esta ocasión tenemos a tres invitadas muy especiales y me acompaña Valentina Collado, editora de moda de Vogue México y Latinoamérica. Con nosotros la diseñadora de moda, Lorena Sarabia, quien con obra creativa se ha posicionado como una de las mejores diseñadores de moda que resaltan el nombre de México en grande en todo el mundo. A Sara Galindo, quien ha promovido e impulsado el diseño de modas en México con sus plataformas Mexico Tour y DMX32 hacia el interior y el exterior del país. Y Concepción Urbañano, la empresaria mexicana detrás de colectiva Concepción, quien ha sabido conjugar la perfección con los negocios y las causas sociales. Hola a todas, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Lore. Hola, hola. ¿Cómo están? Felices, felices de estar con ustedes. Gracias, gracias por invitarnos. Claro que sí. Bueno, pues como saben, esta plática, pues la gente se emociona mucho de ver a dos diseñadores y a ti, Sara. Entonces, pues nos inundan de preguntas a las cuales no vamos a llegar todas, pero creímos que era importante estar las cuatro para platicar pues de la importancia de la moda en México, especialmente en estos tiempos y cómo ayudar a la industria de la moda en México, cómo apoyarnos y cómo, yo creo que muchas, siempre me preguntan cómo vamos a salir adelante, qué podemos hacer para apoyar el talento y creo ahora más que nunca es un súper momento para ayudarnos una a la otra, ¿no? Totalmente. Muy bien. Pues vamos a empezar con unas preguntas. Vale y yo se las vamos a preguntar y luego acabaremos con las preguntas que nos mandaron la audiencia que obviamente fueron miles, pero las tuvimos que reducir a unas cuatro desafortunadamente. Así que si les llegan correitos por ahí en sus DMs en Instagram, seguramente es porque tienen miles de preguntas. Estoy casi segura que les llegan miles al día. Muy bien. Estamos listas. Súper. Muy bien. Vogue siempre ha sido testigo de que en los últimos años la moda y el diseño latinoamericano y mexicano han sido muy relevantes en el exterior. ¿Cómo creen que será el futuro de la moda, principalmente de la moda mexicana y qué repercusión va a tener la crisis a la causa del COVID-19? Sara, empezamos contigo. Gracias, Carla. Gracias, Vale, por invitarme. Definitivamente esto es un game changer. Las reglas del juego cambian radicalmente y cambian a un renacimiento y a una renovación y a un despertar de conciencia donde los factores principales ya no son la estética ni el costo, sino el costo para el medio ambiente y para las personas. Esta industria ya había sido bien señalada por las malas prácticas y es el momento donde o renaces y te reestructuras con un tema social de por medio, con un tema de impacto ambiental que favorezca obviamente siempre. Y si no tienen estos conceptos y los diseñadores y las grandes empresas, no solo nacionales sino internacionales, se reinventan hacia este camino de despertar de conciencia, no va a haber nada. No va a haber nada porque ni siquiera el consumidor ya está dispuesto a consumir grandes desfiles, grandes colecciones, una gran producción, todo se va a regresar, yo creo, es mi opinión, a Back to Basics, la idea de atemporalidad, unisex, temas más, yo creo que va a estar muy de moda el second hand, pero más que nunca el pre-owned, poder comprar, ya no tener que comprar sino poder rentar, va a ser como el negocio del futuro, van a desaparecer muchas tiendas, muchos diseñadores y sobre todo los que no se reinventen y entren a esta nueva barca de no tanto consumo sino de más inteligencia y conciencia al consumir. Creo que es una oportunidad muy grande para el diseño en el mundo de reinventar las fórmulas que ya no existen y también es una oportunidad muy grande para que desaparezcan los que no se pueden subir a una barca de cuidado del medio ambiente o cuidado de la gente que te rodea de un impacto social positivo. Creo que ya la gente ya no estamos dispuestos, hubo demasiado tiempo para que estemos en reflexión como para salir a lo mismo. Creo que va a ser un momento de mucho cambio que viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y creo que va a ser donde todos los diseñadores, creativos, empresarios, impulsores de talento, revistas, vamos a tener que enfocarnos en conectar con nuestro producto, conectar con el cliente final, no tanto bombardearlo de imágenes, de cosas para que consuman, sino llegar a donde tenemos que llegar de una forma más de conexión emocional, de conexión de una verdadera necesidad y no de un despilfarro o como era antes, como todo avasallador y como más precavido, creo. Esa es mi opinión. Todo va a ir así, todo hacia adentro, hacia el consumo inteligente, hacia las personas, hacia el medio ambiente, hacia el amor, hacia la conexión, hacia la fraternidad, hacia el todos somos uno, hacia ya no más divisiones, ya no más tú vas por tu lado, yo por el mío. Creo que la palabra del futuro es colaboración y no es solo un tema mundial, no solo es un tema en México, es un tema mundial. Justo hablábamos de que hoy entró en capítulo 2 de Bancarrota J.Crew y van muchos en camino y son empresas que tenían todo el back de inversionistas que puedes esperar como mexicano cuando estás haciendo tu propio negocio, tienes un taller, tienes una oficina pequeña, tienes a siete empleados, tienes a ocho costureros. ¿Qué puedes esperar? Pues obviamente desaparecer. Y es muy probable que el 80% de la industria mexicana desaparezca después de esto si no nos ayudamos todos. Es momento de producir local y consumir local, como México. O sea, de esta vamos a salir, sí, pero por lo pronto es consumir y producir local para poder salir. Es la opinión mía con respecto al impulso de México y del talento y de la creatividad. Creatividad nunca ha sido un tema. Aquí tenemos a Concha y a Lorena que son unos genios en creatividad, genios en empresas. Si hay dos personas que pueden hablar de cómo hacer negocio en moda son ellas como diseñadoras. Sin embargo, pues también si los mismos mexicanos no consumimos a los diseñadores mexicanos esto va a ser una catástrofe para ellas, para mí, para ustedes, para las modelos, maquillistas, peinadores, costureras, sastres, es una cadena sin fin que la gente no tiene idea. La gente a veces dice, bueno, es un desfile, es una revista, es una linda foto. No, es una industria de la cual dependen miles y cientos de miles de familias. Y en México, si no nos ponemos todas en una unión para poder apoyar a las diferentes marcas, hacer estas colaboraciones, van a desaparecer. Momentáneamente, probablemente en dos, tres años reaparezcan, pero bueno, quién sabe qué podría pasar en dos, tres años. Por lo pronto, ¿quién puede mantener un taller con rentas y gastos fijos, mensuales, por cuatro meses si no hay entradas? Entonces, pues, una vez más, digital, digital, pero un digital con conciencia, con conexión, con lo que la gente está buscando, con saber el storytelling de las piezas, qué hay detrás de cada diseñador, de cada pieza, cuál es el mundo de estas personas. La gente no conecta ya con trapos, conecta con historias que los hacen vibrar y conectan con personas y no con productos desechables. Creo que el cuidado en la ropa ahora, el cuidado en los materiales y todo eso va a ser clave también, que la gente pueda usar algo y que le dure para toda la vida, que lo pueda heredar, que sean piezas únicas, no únicas porque eso no es un negocio, pero que sean piezas de una calidad infinita y que pueda trascender y que puedas usar a cualquier edad, que puedas usar en invierno y en verano, que puedas viajar con ella, que puedas, es decir, que sea versátil, piezas que no tengan que ver con ninguna temporada ni que pasen de moda. Creo que eso va a pasar de moda, que pase de moda. Va a estar de moda estar actualizado con cosas que son infinitas y con cosas que son para siempre. Ya hablé mucho, Carlita, ¿vale? No pueden hablar, ¿eh? Es que podríamos hablar todas, ¿no? Yo lo que digo es como purchase with purpose o compra con conciencia. Creo que se ha convertido mucho en eso. Pero, Concha, tú platícanos cómo ves el futuro de la moda aquí en México, la repercusión de la crisis. Pues ya comparto 100% lo que dijo Sara. Creo que es una, como dices, una oportunidad. Y, sin embargo, no es una tendencia si no es una realidad. O sea, no es... Antes estábamos escuchados, todo el tiempo acostumbrados a escuchar nuevas tendencias. Ahora ya no es una tendencia si no es la realidad. Entonces, lo que me lleva a pensar a mí esto es uno que es... Y se lleva gestando. El coronavirus lo aceleró. El coronavirus lo detonó. Pero es una cosa de la cual ya lleva años hablándose. Sabemos todos que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo. Sabemos la cantidad de litros de agua que se lleva a hacer una t-shirt para hacer ropa que se desecha en menos de seis meses. Desechamos la ropa en promedio los habitantes de este planeta. Y esto ya se lleva aviando. Se lleva gestando, se lleva gestando. La gente con más tecnología y más información. Los consumidores empiezan a volver más exigentes. Tienen más información. Tienen más conocimiento. Hay más conciencia. Y lo que sucede es que entonces el cliente y el consumidor se empieza a cuestionar. Y hasta dónde va. Hacia un mucho mayor conocimiento. Un mucho más conexión de qué es lo que queremos todos para nuestros hijos. Y cómo queremos vivir y cómo queremos que sea el paso en esta vida. Entonces, y empezamos a ver desde el año pasado todos estos objetivos de H&M y de grandes monstruos de la moda con todo el tema de reciclaje y de hacer productos más conscientes. Y lo que pasó con el coronavirus solo lo detonó y lo aceleró. Este, de una realidad que ya estaba, ya estaba inminente. De enero a marzo bajó el market cap de la industria de la moda de los, de las empresas públicas, el 40 por ciento, que fue el primer. Y por supuesto que la moda, al ser un producto discrecional, es de las industrias que son más golpeadas. Y entonces aquí es donde todo se detiene. Todo se para. Y nosotros como empresarios tenemos que volver, cerrar. Y como dice Sara, reimaginar y decir qué estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y se vuelve un momento de introspección y realmente de conectar qué es lo que estoy haciendo, a quién estoy contribuyendo, qué es lo que quiero. Como dice Sara también, la creatividad es infinita. Y yo creo que este momento sí tenemos que, y considerando que va a bajar el ritmo muchísimo, que las temporadas van a bajar y ya no va a haber estas 500 drops de entregas de cada colección y se va a desacelerar todo. Regresamos a esta pregunta de por qué consumimos y desde dónde consumimos. Entonces sí esperamos que va a bajar el consumo muchísimo. Sí esperamos que las decisiones del consumidor van a ser conscientes. Sí vamos a esperar que la cosa que compres, el saco, abrigo, lo compres desde otra intención y lo tengas en tu closet durante años. Esperamos que sean productos locales porque la mente ya cambió. Y entonces el gran labor que tenemos como empresarios es cómo esto que llevo construyendo tanto tiempo, cómo hacerle para redigirlo y hacer que se vuelva relevante en este mundo que, como digo, no es una tendencia, sino es una realidad. Entonces lo que dice Sara, yo creo que yo y Lorena nos hablamos una vez a la semana, ¿no Lore? Sí. Y como dice la colaboración, no hay más que colaborar entre nosotros. Entonces evidentemente a la industria mexicana de la moda nos llega este cambio, lo asumimos y nos emociona, pero sí necesitamos de esta colaboración con proveedores, con clientes, con empresarios, con amigos, con todo, porque todo, no solo en todas las industrias creativas, pues es lo que digo, la industria creativa es discrecional. Tú decides, no es necesaria, es una necesidad básica, pero tienes muchísima oferta y entonces es momento realmente de hacer equipo y de ir hacia adentro y ver por qué estás haciendo y desde dónde estás haciendo las cosas. Gracias, Concha. ¿Lore? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con todas estas mujeres increíbles. Creo que no puedo estar más de acuerdo, o sea, con Concha y con Sara, ¿no? Estamos las tres, gracias a Dios, en el mismo canal. Hoy estoy muy positiva, gracias a Dios. O sea, creo que me entran los ups and downs y me he dado cuenta y he aprendido muchísimo, ¿no? Y creo que algo que recalco todos los días y me doy cada vez más cuenta, Carival, es que las prendas tienen un alma propia que la gente dejó de ver hace muchísimo tiempo. Esta alma que realmente la industria y esta cadena de la cual habla Sara y Concha fueron matando poco a poco y este stop, este freno de mano que nos puso el universo nos ha abierto los ojos a todo mundo para poder realmente volver a ver esta luz que tienen cada una de las prendas, esta luz que se construye poco a poco, esta luz que ofrecemos en el mercado, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad del universo de reestructurar, de aprender a dejar ir, creo que es algo que he aprendido de Concha a lo largo de los años, ¿no? Esta cuarentena he aprendido a dejar ir muchísimo. Y pues sí, creo que es momento de que la gente en México con suma nacional y creo que entre nosotras tres y muchos otros diseñadores, creo que somos parte de una gran, gran, gran generación de diseñadores que realmente tienen el objetivo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y eso de manera positiva a nosotros nos permite y nos da una luz al final del túnel en donde la moda y la industria en México, no sé si estoy muy positiva hoy o qué. Muy, ¿verdad? Muy. Creo que va a resurgir de una forma mucho más fuerte de cómo estábamos, ¿no? Va a resurgir con esta luz de la cual te hablo, en donde creo que va a tener una voz propia y va a poder plantearse con una estructura muchísimo más fuerte, ¿no? Yo siempre he dicho que las mujeres mexicanas tienen una fuerza interior impresionante y creo que esta cuarentena lo he descubierto más que nunca. Entonces, va a ser increíble el cómo vamos a renacer todos, el cómo como generación de diseñadores y de empresarias de moda y de gente que apoya esta industria, realmente por fin vamos a poder activarla de una manera increíble. Me encanta escucharlas. De verdad, a cada una de ustedes las quiero mucho y me encanta poder escuchar como su posición que tienen hoy en día y ver el lado positivo a las cosas. Todas ustedes están cambiando sus formas de trabajar. Nos tenemos que reinventar. Tenemos que encontrar nuevas estrategias para comunicar. ¿Me pueden contar un poquito cada una de ustedes cómo han estado trabajando estos días? Concha, ¿nos quieres contar un poquito? Pues sí, fue, como dice Lore, un freno de mano. En nuestro caso, teníamos, logramos justo presentar la colección de otoño en Nueva York, semanas antes de que la pandemia atacara en Nueva York y sí nos lograron hacer órdenes para otoño. Y regresamos a México, hablamos ya cuando estaba la pandemia a tope. Gracias a Dios, afortunadamente, no nos cancelaron las órdenes, las aplazaron un poco de fecha. Entonces, en lugar de entregarlas en julio, unas las vamos a entregar en agosto y otras en octubre. Pero nosotros entonces sí tenemos la obligación, no podíamos parar por esta obligación que tenemos de entregar a tres tiendas. Y entonces, lo que empezamos, y por el otro lado, ya hemos estado muy en comunicación con nuestro representante del showroom, con el cual operamos internacionalmente, nos dijeron, pues, la colección y resort, que es la colección que se iba a presentar en junio, se canceló. Sin embargo, spring, primavera, que es en septiembre, sí la vamos a hacer, sea virtual, pero no se va a cancelar. Entonces, pues nosotros sí fuimos muy afectados porque nuestros puntos de venta en México están cerrados, pero al mismo tiempo tenemos el compromiso de entregar la colección de otoño y también de diseñar y hacer toda la colección de primavera. Entonces, pues entre ir y venir y venir y haciendo muchísimos números y redujimos mucho los salarios y gracias a Dios, y hablando una vez más de la colaboración, la gente que trabaja con nosotros se ha mostrado lo más empática, colaborativa, está trabajando y esforzándose muchísimo. Yo les digo que en estas épocas tenemos que trabajar el 130% para recibir el 70% o el 50% más bien, o el 0%, pero se han mostrado increíblemente solidarios. Estamos todos trabajando y lo que hicimos es que todos los empleados están trabajando con reserva, unos que sí tienen que estar yendo a comprar insumos, que eso ha sido un reto gigante porque todo está cerrado. Muchos sí están trabajando con muchísimo cuidado y todas las precauciones, estamos haciendo cubrebocas y por el otro lado están todos los muestristas trabajando en sus casas, les llevamos las máquinas a sus casas y están trabajando y estamos trabajando remotamente con esos dos objetivos, con lanzar la colección de primavera y poder cumplir la entrega de octubre y de otoño. Un reto gigante, pero hemos encontrado una forma de trabajar donde estamos avanzando, donde estamos cuidados y donde estamos encontrando el balance, como dice Lore, no hay de otra más que reinventarnos y no podemos parar. Esa es otra también. No podemos parar. Qué padre es ver cómo todo tu equipo se está transformando y está apoyándose para poder. Sí, ha sido, he sacado lágrimas y lágrimas porque sí se me enchina la piel del apoyo que hemos tenido con todos. Ha sido increíble. En tu caso, Sara, cuéntanos un poquito cómo has trabajado con tus plataformas. Vale, bueno, tengo cinco plataformas ongoing. Te puedo hablar de las tres que son las más visibles por el momento. Tú sabes, y bueno, Carla, también llevamos una amistad de muchos años que siempre he sido una fiel creyente en la creatividad mexicana y latinoamericana e impulsora y tal, pero sobre todo creyente en que esto debe de ser un negocio. Y el hecho de creer en la creatividad mexicana e impulsarla y que todas las empresas estén enfocadas en ello, también tiene que ver con el respeto a las raíces, que es lo que más fuerte hace a México y lo que hace que, como alguien decía anteriormente, la fuerza de una mujer mexicana, creo que tú lo dijiste, Carlita, no sé quién. Lore. Lore. Ajá, la fuerza de una mujer mexicana creo que no se compara con la de ninguna persona en el mundo y bueno, te cuento este antecedente porque aunque mi misión siempre ha sido posicionar a México en el mundo a través de los diseñadores mexicanos, también ha sido que esto sea un negocio para todos y el hecho de hacer números donde yo como intermediario en todas mis plataformas pueda haber ganancia en los dos lados ha sido pues un estira y afloje y una forma de que ambos podamos sobrevivir, ambos podamos proyectar a futuro y podamos entender que en esta colaboración todos ganan. En algunos casos es venta de producto, en algunos casos es promoción de los productos, pero al final todos somos uno. En México Tour, por ejemplo, hicimos una alianza con Fashion Week, lanzamos esta campaña donde dejamos claro que la cadena de producción es una cadena en la que todos estamos unidos y si hay uno que falla que puede ser el señor repartidor de la empresa de repartición, si falla esa empresa ya falló toda la cadena, si falla la textilera ya falló toda, si falla la costurera ya, es decir, están todos perfectamente conectados, no hay forma de que una subsista sin la otra. Entonces, lanzamos esta campaña de Todos Somos Uno para que, primero que nada, así como hay un despertar de conciencia, que el consumidor también tenga un despertar de conciencia de la importancia que es del apoyo local. Como decía Concha, no es que sea una tendencia, ya no es un tema de estética y ser cool, sino es una necesidad primaria que te unas a esta conciencia porque si no desaparece el negocio y desaparece mucha gente. Esto ya es realidad. Antes era un poco medio, ay, si eres esto, ahora ya no, ahora es inevitable que se haga el consumo local para que estas personas sobreviven, sobrevivamos. Lanzamos también en México Tour una sección que se llama Last Call. Invitamos a los diseñadores a que nos manden todo lo que se les quedó atorado en la temporada pasada que no pudieron salir en el caso de Concha presentó Nueva York, pero muchos diseñadores no alcanzaron a presentarse, les quedó en la mitad los procesos de producción. Entonces, nosotros dijimos, a ver, vamos a hacer un rescate. no es el mismo porcentaje de siempre. ¿Qué porcentaje sí puedes para que puedas entrar y te puedas liberar de ese inventario que hace que tu dinero esté ahí atorado por un rato si no tienes cómo sacarlo de una manera más fluida? Entonces, estamos sobre todo en un trabajo, yo creo que nunca he trabajado tanto en mi vida. Les juro, yo despierto a las 7 de la mañana y me duermo a la 1 de la mañana en un trabajo mental de reinvención, de reestructuración, de cómo hacer cada día ir un paso adelante en todo lo que estamos haciendo con todos los diseñadores, los live, los, este, y también me ha despertado una conciencia de la importancia de lo digital más que nunca y también, por ejemplo, en el caso del negocio Kilómetro 33, que son tiendas, me hace reconsiderar el tema retail de por vida, porque si bien Kilómetro 33 es una empresa que ya está en el mundo, la gente la sigue, Rihanna, al final del día son tiendas físicas que se tuvieron que cerrar y estamos viviendo un poco del online y aunque trabajamos con artesanos y hacemos todo esto, en realidad el retail es el que sufre más impacto en estos momentos de mis plataformas. El México Tour siempre fue digital, solo era inyectarle toda la forma en la que todos los diseñadores pudieran sobrevivir en esta etapa donde podemos sacar sus rezagos buenos, hacer una selección, una curaduría bien bonita y sacar lo mejor de cada diseñador a unos precios increíbles a los que todos los mexicanos pudieran tener acceso, no todos, pero la mayoría de los que pueden comprar con tarjeta que se atrevan lo compran y la unión con Fashion Week que nos hizo estar un poquito más activos. Por otra parte, DMX32 lo estábamos haciendo por cada estado, la búsqueda de talento, fotógrafos, diseñadores, directores de cortometraje, creadores de contenidos digitales, lo hicimos en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, estábamos por hacer Jalisco, un lanzamiento increíble de la indumentaria mexicana a través del traje de Charro, una cosa increíble, todo está sucediendo y también me hace replantear que todos somos uno y al final del día México es un país con 32 estados y lanzamos una convocatoria Pick Me DMX32 que es nacional y de manera digital vamos a seleccionar talentos en todos los aspectos para poderlos impulsar en nuestras redes sociales y sacarlos del anonimato. Y bueno, por último, decir que, como dijo Lore o mi hermosa Concha, no sé cómo les he ido a ustedes, pero yo, en serio, no me alcanza el día para poder terminar de hacer todo lo que tengo que hacer, no me alcanza el tiempo para trabajar en todo lo que ya veo que viene, o sea, sí, creo que el siguiente negocio de la industria de la moda es como Rent the Wrong Way y es comprar todas las colecciones y poder hacer que se renten y que la gente ya no consuma por consumir. No hay closets ya que aguanten tener más cosas que no son duraderas y entonces cómo replantear nuestros negocios de retail, de venta a un consumidor final a que también sea un servicio de gran utilidad, que siga el glamour, que siga el estilo al máximo, pero con una conciencia bueno, Inherente. Inherente, perdón, ajá, Inherente en el negocio porque al final del día pues todos podemos tener conciencia, podemos tener mucha creatividad, pero si no es negocio, no es negocio y por más que yo quiera posicionar a México del mundo y por más que tenga todas estas empresas y estas plataformas, si no es negocio, las tengo que cerrar y desaparecen y no importa, a nadie le importa. Lo que sí importa es que todas las empresas y todos los creativos y todos los intermediarios y las plataformas que vendemos el diseño, tenemos que estar conscientes que cuando deja de ser negocio tenemos que dejar ir, como bien dijo Lore, y también entender qué sí funciona a estas alturas con esta reinvención y qué no funciona. Funcionan rentas grandes, funcionan los espacios comerciales, las tiendas departamentales, qué funciona para que realmente pudiéramos rehacer y reestructurar nuestras empresas y nuestros números para salir adelante. No vamos a salir adelante siendo los mismos ni vendiendo en los mismos lugares ni pensando que nuestro consumidor va a consumir igual. Definitivamente tiene que haber un gran cambio y en las plataformas en las que yo soy cofundadora, co dueña con todos los socios maravillosos que tengo que todos son unos genios y todos han sacado la casta increíble en estos momentos. Creo que lo más importante de todo es replantearnos cómo estamos vendiendo porque al final del día si no vendes, no ganas. ¿Y cómo estamos vendiendo? ¿Y si vamos a seguir vendiendo? Es decir, es un tema de vender a un consumidor final un producto, vender un concepto. Creo que va a haber un shift bien importante de la moda hacia el wellness. Veo una preocupación más por estar bien, mentalmente y emocionalmente y físicamente que por vestir bien, que al final del día todo va unido. Y sí, la moda nunca va a dejar de estar y es lo máximo y las mujeres vivimos rodeadas de eso. Pero creo que esto también se debe de haber, debe de haber un casamiento entre el wellness y la belleza y la moda para que pueda hacer un negocio en los siguientes cinco años. ¿Cómo están las empresas? Yo paro de trabajar, soy una workaholic, una burra, enferma mental. No sé, creo que les he hablado a Lorena, a Concha, a ver qué onda le entra, no le entra, hay veces que se puede, hay veces que no, yo lo entiendo perfecto y dejar ir. pero también entender dónde estamos parados y cuál va a ser el futuro. Pero el futuro dentro de 20 días porque dentro de 20 días estamos out y lo que quedó, quedó. Y yo creo que lo que no se pierde es un trabajo mental y de poder soñar y de ver en grande y de ver un poquito más allá de lo que es el presente y lo que hay que asumir como pérdida y empezar a abrir la brecha de lo que sí va a suceder en los siguientes tres años. Estoy muy loca, perdón. Es importante hacer equipo, es importante replantearte todo lo que tienes de tu proyecto, revisar tus números, revisar qué tanto puedes y qué tanto no puedes, ¿no? O sea, es importante para todo negocio hoy en día, ¿no? Lore, en tu caso, cuéntanos cómo has trabajado estos días. En mi caso, este, pues, hicimos una reestructura importante, ¿no? Ahorita que les platicaba yo que estoy aprendiendo a dejar ir, dejamos ir a hacer la tienda de Polanco que me dolió muchísimo, entonces, este, fue un proceso de duelo esta cuarentena para mí a nivel personal también y este, le pusimos un stop completo, este, cada quien está trabajando de su casa, desafortunadamente hay gente de mi equipo que ha perdido gente cercana, entonces, nos hemos enfocado muchísimo en activar otras cosas, como conocen todas, mi familia es un poco activista, entonces, hemos, hemos, este, hecho mil activaciones, la gente que compró la t-shirt, pudimos donar muchos insumos para, para, para el equipo médico que está al frente de este país, lo cual nos enorgullece muchísimo porque dentro de mi familia tengo una, una de las grandes, este, mujeres que están al frente de, de esta pandemia, entonces, pudimos poner nuestro granito de arena con lo que vendimos y la gente ha sido súper, súper entendible en donde los proveedores están cerrados y pues entregaremos saliendo de esto nuestra famosísima T-shirt de México, mi amor, este, ayer fui a mi oficina por primera vez en dos meses y sentí yo que estábamos en guerra totalmente porque la estábamos remodelando cuando resurgió, o sea, cuando pasó todo esto, entonces, está todo lleno de polvo, este, pero la verdad creo que como les platicaba antes, este, va a ser una gran oportunidad para resurgir, gracias a Dios, el equipo también, eh, ha, o sea, ha tenido una respuesta increíble trabajando cada quien desde su casa, no apoyando en lo que se necesite, no, este, dando respuesta de lo, de todo lo que teníamos pendiente, no, como Carla y Valentina y todas saben, lanzamos internacionalmente y le tuvimos que poner stop hasta nuevo aviso a todo eso, entonces, este, yo sí tomé una postura de invernar la compañía por lo menos dos meses para poder, este, realmente poner nuestros esfuerzos y apoyar a México en lo que se necesite. Gracias por compartirlo, Lore. Gracias. Concha, tú ahorita nos compartiste muchos de tus retos y ya los retos que tienes, que era mi próxima pregunta, entonces voy a cambiar un poco la pregunta, pero creo que tú hace, hace un año empezaste este proyecto de concepción colectiva y, pues, entraste a muchas tiendas en Estados Unidos internacionales, como, precisamente eso veníamos hablando, como que muchas de las, de las tiendas, este, te, te, siempre te están pidiendo mercancía, ¿no? O sea, y eso es algo que lo hemos hablado como revista, porque también como Vogue, siempre queremos fotografiar lo que acabábamos de ver de resort y ni siquiera ha acabado fall, ¿no? Entonces, es el trabajo como de todos, pues, estar más conscientes que lo que hemos hablado, o sea, 1% de la gente puede comprar un abrigo de mink en, a lo mejor ya ni los compran, pero un abrigo, este, en julio, donde está, cuando está llegando la ropa, o sea, como que ahorita en México, como que en México en verano sí puedes usar suéter, pero en la mayoría, en la mayor parte del mundo, como que están llegando estas colecciones, nosotros estamos fotografiando, incluso yo, sin saberlo, le digo a Valentina, ya metiste un poco de pre-fall en tu historia para junio y luego como que te cachas y dices, pero si es verano y la gente quiere ver bikinis y pues es el labor de todos como ser más responsables en este sentido de quizá, este, pues, tener las cosas dispuestas cuando el consumidor lo quiere comprar, ¿has pensado cómo replantear esta idea y cómo decirles a las tiendas, ¿sabes qué? Eso nos va a vender o a lo mejor ellos ya ahorita se van a dar cuenta que ese modelo va a cambiar, ¿qué opinas? Pues mira, desde, sí, justamente en mayo fue cuando empezamos a desarrollar ya como con idea muy, muy clara de lanzar Colectiva. Colectiva es el esfuerzo que hemos hecho durante los últimos 18 años de estas, desde Arroz con Leche y Jacampot y en Colectiva la cosa fue tenemos que llevarlo al mundo, cómo poder reunir todas esas características de sentido social y de producir localmente al mundo en una, en ropa que sea relevante. Entonces, la propuesta que hicimos en Colectiva cuando lanzamos en septiembre en París fue colecciones reducidas siempre, muy constantes que no van a tener mucha tendencia, vamos a reinventar y vamos a proponer nuevas formas de integrar la artesanía, pero son siluetas muy elevadas y muy hermosas pero que no tienen tendencia. La idea de cada pieza que estamos desarrollando y la idea después es integrar Arroz con Leche y Jacampota a este nuevo estilo de vida de Colectiva para el Mercado Internacional es colecciones chicas con telas que se pueden usar durante todo el año, entonces incluso la colección ahorita de otoño que presentamos en Nueva York, quitamos la parte de lana y era una colección bastante primaveral, más que primaveral que puedas ponerte una encima de otras de telas que puedas usar durante todo el año colecciones reducidas hechas localmente y eso es como reaccionaba la gente, o sea, fue increíble una conversación que tuve con Natalie de Matches que nos decía, Concha, bueno, nosotros justo Matches acaba de abrir en febrero lanzó su nueva campaña que se llama The Responsible Edit que es integrando a estas marcas que tienen una propuesta social y decía, a mí no me traigas nada de ropa invernal, la gente en e-commerce quiere comprar en ese instante para usarla en ese momento, entonces ya cada vez más estamos quitando y las marcas que se han siempre posicionado como ser marcas que usan abrigos y la gente va a seguir comprándoles a ellas, pero tú me dijo, no, y ya era una tendencia que nosotros ya llevábamos hablando siempre que colectiva iba a ser ropa que íbamos a usar durante todo el año, pero nos dijo, queremos ropa que me produzcas para que se venda en ese momento, entonces quiero menos diversidad entre las temporadas y más coherentes en lo que son ustedes y sí ha sido muy interesante la respuesta porque, bueno, Birdorf sigue vendiendo online, cerró su tienda, abrimos nosotros el e-commerce sin anunciarlo todavía la semana pasada de colectiva porque queríamos garantizar que estuviera funcionando bien y ya han habido dos clientas de Nueva York que fueron a Birdorf a la tienda y no pudieron comprar, se quedaron con ganas, entraron al e-commerce de Birdorf y no había su talla y ya nos compraron directamente en el e-commerce de colectiva y también otra tienda ya nos hizo otra reorden porque la gente está respondiendo a eso ahorita y son lo que dices, es justo ropa de telas que se usan durante todo el año que no es ni el exagero, no es un pareo, sino ropa que puedes usar en cualquier momento o que te pones un blazer o un suéter arriba o que no te pones nada y lo usas sin manga, pero sí, eso que dices, tener ropa para vender en ese momento lo tenemos muy claro y son colecciones chicas que puedes usar durante todo el año. Pues gracias a Dios aún con el coronavirus la gente es lo que está buscando, la gente yo creo que está sedienta, está sedienta de ese tipo de comunicar, de historias, como dice Sara, de conectar y creo que ahí vamos. O sea, yo creo que sí hay ese miedo, pero yo creo que la gente que sí se le antoja comprar algo como que quiere conectar con la marca, con la que está comprando, ¿no? Lo vemos muchísimo y lo vemos también en Vogue cuando, por ejemplo, mucha gente decía es que no quiero subir una foto de un shooting, pero sí, la gente está buscando inspiración, está buscando historias y pues para eso deberíamos de estar, ¿no? Tanto como revista, como plataforma, con sus marcas, pero bueno, vale, tú tienes, creo la última pregunta para Lore. la última pregunta para Lore. Qué padre es ver como cada uno de los diseños que tanto Lore hace como también la marca de Concha cuentan historias y también te acompañan en estos momentos que estás en casa o en cualquier momento de la vida, pero qué padre lo que decías, Concha, eso me gustó muchísimo. Y Lore, esto es un poco también para los diseñadores, para todos los diseñadores afuera que están empezando sus carreras, tú formas parte de un grupo muy exclusivo de diseñadores, llevas muchos años con tu marca, ¿qué consejo le darías a los diseñadores que están empezando su carrera? Uy, sí, esta es la pregunta que todos nos mandan por DM cuando hablamos nosotros. Bueno, como diseñadores, o sea, creo que es un privilegio poder plasmar algo que tienes en tu cabeza y convertirlo en realidad, ¿no? Creo que es algo partiendo de la base en el que puedes transmitir una imagen o una emoción o una sensación que tienes en tu cabeza y realmente poderlo plasmar en una cosa que te pones diario, ¿no? Es algo que a la gente se nos olvida, ¿no? Con toda esta cantidad de ropa que tenemos en el clóset, etcétera, se le olvida realmente, o sea, de dónde nace este pedazo de tela que se convirtió en blusa que te estás poniendo, que te hace sentir o romántica o poderosa o enamorada o lo que sea, ¿no? O sea, creo que eso para cualquier diseñador en el mundo es básico y es algo que es privilegiado, o sea, no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo lo puede tener, no todo el mundo puede plasmar esta cosa que tienes en tu cabeza y volverlo una realidad. Creo que es algo que te hace seguir la industria de la moda en general, es una industria agresiva, es una industria emocional, es una industria muy desgastante, pero ese, o sea, creo que si te regresas a esta ilusión que tienes tú en la cabeza que puedes hacer realidad y te recuerdas todos los días que tienes tú el privilegio de poder generar y crear esto, es algo increíble, o sea, el otro día platicaba con mi hermana que me decía, ¿cómo le haces? No entiendo cómo, de dónde, ¿no? y es increíble a nosotros los diseñadores que realmente ves una imagen y lo que yo capturo y lo que las diferentes personas capturan es algo muy especial, ¿no? Es algo muy especial porque realmente para mí siempre la moda ha sido arte cotidiana que te pones todos los días y que es un increíble privilegio poder proponerle a una mujer que se pueda sentir poderosa con una prenda. Entonces, todos los diseñadores creo que tienen este special power de poder generar algo en convertirlo en algo real y creo que ahorita en estos momentos es constante, o sea, te lo tienes que recordar todo el tiempo, o sea, que no se te olvide que tienes tú este poder mágico de poder crear. Me encanta la pasión con la que hablas, con la que diseñas, con la que llevas tu colección. Creo que todas las mujeres que compartimos esta plática hoy, somos súper apasionadas, nos apasiona México, nos apasiona el diseño, el textil, todo lo que conlleva hacer una colección, ¿no? De una forma diferente, pero, y Concha, está muy chistoso, pero también justo una de las preguntas, si pasamos a las preguntas que nos dio el público, la pregunta es muy parecida, estaba dirigida a ti y es prácticamente la misma, ¿qué consejo le darían a alguien que está iniciando en la industria de la moda en México? Y esta es la pregunta, Omar Arellana. Hola, Omar, muchas gracias. Pues yo, cuando me preguntan esto, y yo no soy diseñadora, cabe mencionar, yo soy, yo estudio administración de empresas. este, eres de todo. No, soy administradora. Soy la renaissance woman, diseña ropa, eres maestra de ejercicio, meditas, mamá. Mamá, eso, eso quita mucho tiempo, muy amor. Homeschooler. Homeschooler, puf, eso está. pero yo en lo que creo y por la razón que empecé es por darle valor a las cosas, creo que no hay nada más único como diseñador y eso que dice Lore, no puedo estar más de acuerdo, el valor que le damos a la ropa, yo creo que la ropa es nuestra segunda piel, que tiene vida propia, como bien dice Lorena y lo siento en el corazón, este, yo nací y lo he platicado también muchas veces con Lore que nuestros, nuestros mamás nos hacían nuestra ropa, o sea, ellas nos cosían y yo veía y recuerdo muy bien mi mamá comprar telas y se imaginaba cómo nos iba a vestir y me acuerdo la diferencia que era usar ropa de mi mamá que compraba, esa ropa se pasaba luego a mis primas y luego a, y luego incluso a mis hijas, a Jacinta, ¿no? Y ese valor a la ropa es, entonces, si ya tienen ese amor y esa, y esa increíble sensibilidad a lo que nos ponemos que es un poder femenino que todas y todos tenemos, el siguiente consejo es ponerse como los caballos, las cositas para no voltear a ver a nadie ni qué está haciendo el otro, cerrar los ojos y realmente sentir qué eres tú y qué quieres que proponer. Yo creo que no hay nada más auténtico y más bonito que conectar con lo que eres tú y desde ese lugar donde te sientas cómodo auténticamente es seguir tu intuición. O sea, es como dice Laura, tienes el poder y como una varita mágica y yo otra vez repito que yo no soy quien hago los diseños, pero sé muy bien a quién le estoy hablando y sé muy bien qué quiero comunicar. Entonces, con esos ojos tapados, cerrando los ojos es ser fiel a lo que eres porque ese es el mayor reto que tenemos como empresarios, creo, es tener la valentía de seguir adelante y de confiar en esa voz propia. Entonces, esta parte, cerrar los ojos y guiarte por esa intuición que es lo más, es lo único, es lo más valioso que hay. Totalmente, muchas gracias. Aunque no lo crean, tenemos, ya nos pasamos de tiempo, obviamente, pero les quería preguntar, o sea, por parte de Vogue, estamos muy comprometidos a apoyar a la industria de la moda en México, los diseñadores, fotógrafos, artistas, modelos, como dice Sara, maquillistas, creo que la idea de comprar con conciencia, de apoyarnos, unos a otros y de que el comprar no sea una mala palabra al final, porque mucha gente la ve como algo que estás haciendo en tu casa porque estás aburrida y pues no, es apoyar a la industria. Si nos dejan con tres palabras cortas, empezamos con Lore para inspirar a la audiencia, a los diseñadores, lectores, empezamos con ti, Lore. ¿Tres? Tres. Luz, creatividad y positivismo. Gracias. Sara. Todos somos uno. Gracias. Concha. Sonreír a la fase del cambio. Oye, esa fue un siete. ¿Vale? Seis, 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 seis. ¿Vale? Equipo, mucha pasión, dedicación. Puedo decir muchas, menos, pero ya, entonces. Oigan, pues muchas gracias. Obviamente es un tema que podríamos seguir hablando y hablando y hablando y me encantó verlas y que hayan formado parte de esta sesión de Vogue Minutes que es súper importante para Vogue y para comunicar con nuestros lectores. Todos estamos cambiando, como ven, y estamos probando nuevos formatos y creo que realmente nos, le sirve muchísimo a nuestra audiencia, a nuestro lector poder tener unos minutos con ustedes. Sé que están súper ocupadas y son mamás. Bueno, Lore, tú no, pero tú no eres homeschooler ni... No. Podrías decir gracias, ahorita no. ni Vale tampoco, pero muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado mucho. Los esperamos la próxima semana en Vogue Minutes con la chef Daniela Lines. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Adiós. Bye, gracias.